¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No puedo! ¡Explicarle dos veces aquí en saltar! ¡A ver! ¡A darle así! ¡Pero avéntate! ¡Puta madre! ¡Es nomás una vez! ¡Ah, ya, ya! ¡Le tengo que presionar mucho! ¡No, nada más una vez y ya! ¡No, a los cohetes! ¡A los cohetes nada más le tienes que dejar así aplastado! ¡Ok! ¡Y voltear hacia arriba si no te vas a golpear ahí en la piedra! ¿Golpear? ¡Y cerca de los carbones! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Devuélveme las alas! ¡No! ¡Mira! ¡Esta es Sira! ¡Pone lo cohetes en la mano! ¡Corres! ¡Saltas! ¡Le picas así! ¿Viste? ¡Ya, ya! ¡Te vas y te vas! ¡Iro! ¡Ah! ¡Caño también! ¿Viste? ¡Sí! ¡Toma! ¿Es que esta cosa se mueve? ¿No me llena? ¡Sí! ¡Regrésate! ¡Regrésate! ¡Ahora cae conmigo! ¡Cae conmigo! ¡No agarres el otro cohete! ¡No! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Dale las alas! ¡Felicidades! ¡Ya sabes! ¡Vola! ¡Muy bien, chupito! ¡Ahora toma tus cositas y ya!